Música Mi nombre es Martín Benavides Serrano, soy docente del núcleo agropecuario del Instituto Nacional de Aprendizaje. La agricultura orgánica son sistemas agrícolas que producen alimentos sanos y en armonía con el medio ambiente. Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo como base para una buena productividad, respetando las exigencias y capacidades de las plantas, animales, incluyendo el paisaje. Busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos. La agricultura orgánica reduce las necesidades de los aportes externos al no utilizar abonos químicos ni plaguicidas. El suelo agropecuario permite a las poderosas leyes de la naturaleza que incrementen la producción y la resistencia de los cultivos. Desde el Centro de Formación Profesional Monseñor Zanabria, del INA La Marina, Ciudad Quesada, hemos aprendido sobre agricultura orgánica. Con el INA lo hacemos fácil. Música 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 Música